Todos los que tenemos una cuenta Gmail tenemos espacio en Google Fotos y por lo general tenemos activa la opción de subir las fotos automáticamente es decir, sincronizado nuestro celular con Google Fotos y se nos van a subir siempre las fotos y videos automáticamente Entonces, si no quieren que se suba automáticamente como es mi caso voy a mostrarles cómo desvincular esta opción y cómo subir solo las fotos que ustedes quieran en Google Fotos Veamos cómo hacerlo Bien, todas estas imágenes que están viendo en Google Fotos se han subido automáticamente y los videos también Entonces, están ocupando mucho espacio y por lo general yo no quiero ninguna de estas fotos ni videos en Google Fotos Es más, yo las voy eliminando de mi celular cuando no las necesito Entonces, vamos a ir a nuestro celular para desvincular esta opción Vamos a ir a la opción configuración y vamos a buscar la opción aplicaciones Google A mí me parece Google Vamos a buscar la opción Google Vamos a abrirla y aquí vamos a buscar la opción copia de seguridad Listo, vamos a fotos y videos Aquí nos aparece el logo de Google Fotos Vamos a dar clic ahí Y aquí tenemos la opción activa de copia de seguridad y sincronización Sube fotos y videos de este dispositivo a tu cuenta de Google Eso es lo que no queremos Entonces, lo que vamos a hacer es desactivarla Y listo, ahora me voy a tomar una foto mientras carga Siempre que nos tomamos una foto dura más o menos un minuto en subir a Google Fotos Entonces, me voy a tomar la foto rápidamente Voy a tomarla a la lámpara Listo, entonces esta foto no la tengo en Google Fotos Si nos quedó bien, no debe aparecer en Google Fotos Entonces, mientras vamos a seguir actualizando el archivo de Google Fotos Y por el momento no lo tenemos Estas son las fotos de hoy Pero vamos a esperar unos segundos Voy a pausar el video Un minuto para que ustedes vean Entonces, si ustedes lo que quieren es que se guarden automáticamente Simplemente habilitan la opción Ahora, si lo que ustedes quieren Ya tienen deshabilitada la opción Si lo que quieren es subir una foto Entonces, pues van a entrar Van a tomar la foto, obviamente Van a entrar a Galería Y van a seleccionar esa foto Bueno, yo no voy a seleccionar esta Porque es la que vamos a comprobar La foto o el video En este caso voy a entrar a esta Y lo que van a hacer Es dar clic en los tres punticos Que aparecen Bueno, yo tengo un Xiaomi Ustedes van a dar clic en las opciones De compartir Y obviamente van a buscar Google Fotos Entonces yo la tengo por acá Entonces le damos clic en Google Fotos Y la compartimos Con eso simplemente subiríamos esta imagen Y no se subirían Todas las que tomamos Ya que van a ocupar espacio En Google Fotos Y nosotros muchas veces Hay fotos que ni queremos Simplemente la sumamos Miramos Y eliminamos Entonces acá le damos clic en subir Y listo Listo, ya estoy aquí en el computador Y aquí está la foto Que acabé de subir Pero si recargo la página No me aparece La foto que acabé de tomar De la lámpara Debería aparecer aquí Pero no está Porque desactivamos la opción Y con esto solucionaríamos Este problema Los que no queremos Que se nos guarden las imágenes En Google Fotos Solo guardaríamos las fotos Que nosotros queramos Bien amigos Muchas gracias por haber visto El video tutorial No olviden suscribirse al canal Regalarme un like Y nos vemos en un próximo video tutorial Chao, chao amigos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.